Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Comenzamos con el cambio en las circunstancias de un hecho sucedido el pasado 9 de febrero. Ingresó al hospital herido un hombre, luego de un altercado que se produjo con otra persona en la zona del Parque Oriental, allí contiguo, en el hospital prácticamente. Tres personas tomaban medidas alcohólicas de noche. En un momento se generó una discusión entre dos de ellas, terminaron a los golpes y uno de ellos terminó con heridas de entidad. Dagoberto Borges Cuña, de 55 años, entró herido al hospital, tenía heridas de entidad, como les decíamos, fue trasladado al CTI del hospital de Taguarembó y en estado grave y falleció anoche, a las 11 de la noche, 10 y media, 11 de la noche, falleció este hombre. Se detuvo a dos personas, uno el presunto autor de lo que hoy es un homicidio, aunque no se intencional, y el otro un testigo, eran las dos personas que habían participado de este hecho y seguramente para el próximo lunes tendremos detalles respecto a cuál fue la determinación del magistrado sobre la suerte de estas dos personas. Dagoberto Borges Cuña, de 55 años, reitero, es el fallecido, luego del incidente que se produjo allí en el Parque Oriental el pasado 9 de febrero. Incautaron en series de pesca y un vehículo a tres personas que habían ingresado a pescar en territorio nacional. En la mañana de ayer, personal de la octava de patrullaje en San Jabonda detuvo un Ford con matrícula brasileña, el mismo tenía tres ocupantes, 36, 41 y 56 años, se hizo una inspección ocular y se encontró alrededor de 100 kilos entre tarariras y bagres, piolas de pesca y una caja de metal. La determinación del juez de paz de la quinta fue que permanezca incautado el material de pesca y el vehículo hasta que regularice la situación, es un vehículo brasileño, va a ser difícil regularizar seguramente, y los pescados quedaron a disposición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vamos con otros hechos, la incautación de prendas que adelantábamos ayer, se hicieron cuatro allanamientos, dos en comercio de Joaquín Suárez, uno en Ituzangó y otro en Calle Ceballos. En los allanamientos se verificó que se estaba vendiendo ropa con marcas falsificadas y se tomaron muestras. En uno de los locales de Joaquín Suárez se incautaron 339 prendas, en el otro de Joaquín Suárez se incautaron 212 prendas, en el de Ituzangó y Ceballos 72 prendas, y en el otro local de Calle Ceballos también 37 prendas, marcas como Adidas, Polo, Calvin Klein, Nike, Chanel, Lacoste, Oakley y entre otras. Los propietarios de los locales quedaron emplazados para que una vez que se termine la pericia, ver cuál es la determinación judicial respecto a su suerte. Seguimos con otros hechos. Fue procesado un hombre por su participación en un par de robos de dos bicicletas, una en Enrique Cotés y Jeremías de Melo, la otra en Cuaró y Ceballos. Anderson Rodríguez Mareco, procesado por hurto en grado de tentativa, reintegración real con un delito de hurto especialmente agravado. Un hecho de violencia doméstica, un joven de 18 años quedó emplazado, el mismo golpeó a una chica de 24 años en Avenida Líbano, en proximidad del Centro de Salud, fue llamada a la policía, este hombre se lo detuvo, se determinó su libertad y emplazamiento por parte del magistrado. Hay un par de personas que también quedaron emplazadas por una faena clandestina, en calle Ignacio Núñez, barrio Recreo, se inspeccionó un chebrolema que triculaba a Montevideo, resultó que adentro iba un vacuno faenado, se detuvo a sus ocupantes, uno de 28, otro de 30. Ambas personas fueron liberadas y quedaron emplazadas por el magistrado. En Rincón de Morales ingresaron en una vivienda, jurisdicción de la tercera, y robaron un cuchillo y una billetera. Posteriormente el personal de la tercera en un camino vecinal ubicó a 5 muchachos, 2 de 18 años, otros 2 de 16 y uno de 15. Resulta que ellos llevaban la billetera y el cuchillo. Quedaron emplazados los mayores, los menores fueron entregados a sus responsables. Vamos con la cartelera de hurtos, de una barraca de calle Brasil entre Valle Berra y Juana de Ibarburú, ingresaron por una ventana y con una tijera lograron abrir la caja llevándose 1.200 pesos. Sonó la alarma, por lo que se dieron a la fuga. Había unos cuantos bienes más para llevar. En una mueblería de Brasil entre Sarandía y Graciada ingresaron luego de forzar una ventana y se llevaron una computadora y un frente de radio. En tranqueras de una vivienda en calle Presidente Oribe se llevaron un Smith & Wesson, 38, y la billetera con 1.000 pesos en efectivo. Sarandí Ceballos, en la mañana de ayer robaron un celular del banco de la parada, alguien lo dejó y marchó. Brasil y Pantaleón Quesada, en la mañana de ayer, del local político que hay en Brasil y Pantaleón Quesada robaron un celular. Ya no se puede ir ni al club político. Heladería, Sarandí y Florencio Sánchez. Allí una señora dejó olvidado sobre la mesa un celular, su licencia de conducir y 700 pesos marchó. En una vivienda del Paso de la Estiva, perdón, en el salón comunal del Paso de la Estiva se llevaron el ventilador y una garrafa de 13 kilos. En una obra en construcción, en Julio María Socia y Domingo Arena, Barrio Vicio, se llevaron 10 bolsas de Portland y 4 de Cal. De la Plaza de Deportes, de una mochila que estaba en la Plaza de Deportes con 3 muchachos que estaban haciendo actividad física, le robaron 2 celulares, 700 pesos, 2 billeteras, un par de lentes y documentos de El Frontera, en Rivera Chico, ingresaron y se llevaron un equipo de audio y un pendrive. En tanto, un accidente de tránsito en Sarandía Escobar resultó de un motonetista con un ciclista. Resultaron ambos politraumatizados leves. Hoy en el juzgado trabajaron únicamente el juez y el actuario. El resto de los funcionarios de la justicia paralizaron sus actividades en el marco de las reivindicaciones por el cobro de salarios atrasados que tiene el personal de la justicia. Estas medidas podrán ir incrementándose en la medida que el gobierno no pague lo que ya ha determinado la propia justicia debe abonar respecto a diferencias salariales desde la época en que José Mujica era presidente y le aumentó el salario a los ministros sin considerar que los ministros de la Suprema Corte también son ministros y que los sueldos de la justicia se enganchan con los sueldos de los ministros de la Suprema Corte. Una buena demostración de incapacidad de Mujica. En materia policial, a esta altura de la jornada de todos, nos reencontraremos el próximo lunes a mediodía en lo que a material policial se refiere. Lo invito también, como todos los sábados, para mañana a la una de la tarde a compartir la emisión habitual de nuestro periodístico Historia de Acá. Tengan todos un muy buen fin de semana, muy buenas noches.